Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Se reporta accidente automovilístico Está involucrado un autobús de la ruta San Marcos o Cotepeque que se trasladaba hacia Santa Rosa de Copán y un autobús de la empresa Congolón de la ruta Ocotepeque hacia San Pedro Sula Parece que iban peleando vía Ariela Cáceres ayer aquí en la capital Dos busitos rapiditos por ir peleando vía Atropearon a una señora que estaba en acera y lamentablemente falleció ¿Qué ha pasado aquí en el occidente del país? Santiago López Muchas gracias, abogado a Pablo Gerardo Matamoros Ayer nos subió el auditorio en efecto Lamentando pues realmente este exceso de velocidad la carretera entre Santa Rosa y Cotepeque es una de las carreteras más malas que tenemos en este momento con bastantes paches en esta carretera la carretera que no está dentro de ninguna legislación para ser construida así que no está intervenida Lo que ha sucedido, bueno a los testigos que son 18 pasajeros que venían en el bus de transporte, de transporte Lemus que viene desde San Marcos Ocotepeque hasta la ciudad de Santa Rosa varios de estos pasajeros han asturado que ambos buses el bus de transporte Lemus que viene de San Marcos hacia Santa Rosa y el bus de transporte Congolón que viene de Ocotepeque hasta Pedro Sula venían peleando ruta, peleando vía desde el desvío de San Marcos venían para despelear quién se adelantaba primero y quién se quedaba atrás llegó un momento en el que han llegado a una vistada que en este sector se conoce como Los Arroyos Los Arroyos, la Unión Copán aquí el autobús de transporte Lemus que viene de San Marcos Ocotepeque impactó a un vehículo 22R por ir rebasando provocó que el vehículo diera varias vueltas el vehículo 22R quedó golpeado de la parte frontal pero el autobús se dio vuelta se fue rapando y fue a pegar a impactar directamente a un muro de bloques a orillas de la carretera los mismos pasajeros han dicho que el exceso de velocidad por venir peleando ruta gracias a Dios, abogado Pablo Gerardo las 18 personas que venían en el autobús que ha volcado en este sector las 18 personas más el conductor y el ayudante todos están ilesos solamente hay daños materiales pero sí, lamentamos que vayan peleando ruta y que vayan a exceso de velocidad en esta carretera abogado Pablo Gerardo Bueno, muchas gracias Santiago López Santiago, ¿y usted cómo está su recuperación? ¿ya está mejor? Ya, más o menos, de a poquito nos estamos recuperando para incorporarnos ya posiblemente el día de mañana ya andemos dándole cobertura a nuestros balnearios a la misa crismal que el día de mañana se realiza en el occidente del país en la catedral de la ciudad de Santa Rosa de Copán ahí vamos a estar transmitiendo nuestra misa crismal desde el occidente del país abogado